...y quiero que sea tuyo. Ay, qué lindo. ¿Qué haces, Sergio? Dale, levanta. ¿Te querés casar conmigo? Sí. Para vivir, si necesita un mundo nuevo, descubrir. Para vivir, por el camino de la vida hay que seguir. Con la esperanza de llegar a ser feliz. Aunque dejemos otro amor en el pasado. Para vivir, hay tantas cosas que se deben compartir. Tantos momentos que se pueden convivir. Con la tibieza del perdón. Entre las manos. Para vivir, yo necesito de tu amor. Para vivir, para vivir. Yo necesito tu calor cerca de mí. Para vivir, hay tantas cosas que yo quiero compartir. Para vivir, para vivir. Para vivir, para llorar, para reír. Con la tibieza del amor entre mis manos. Para vivir, para vivir, para vivir. Para vivir, para vivir. Enamorado. 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 Gracias por ver el video.